Lo primero que tienen que tener es ser una persona muy inteligente. Aquí los tontos no llegan. Ese trabajo lo habías hecho durante muchos años bien. En dos malas decisiones los mandas todos a tomar por saco. Yo creo que hoy la gente ya se da cuenta que con los recursos propios no puede llegar. Los gladiadores se mataban unos a otros y quedaba el gladiador final, ¿no? Ese era el campeón. Los otros habían ido todos al pozo y la gente estaba allí chillando y aplaudiendo. Pues esto es lo mismo. Si quitamos los gladiadores, ¿qué pasa? El circo romano se acaba, ¿no? El motociclismo en sí ya sabemos que es un deporte carísimo y si uno tiene los medios para poder hacer eso, no entrena. Si no entrena, no puedes competir. Es una pescadilla que es el más de la cola. Lo que pasa es que ahora los padres con cinco años ya le sacan la licencia a los niños. Y no me digas que es que el niño quiere correr, hombre. La cuna siempre ha sido una ONG de todos los pilotos. No solo de los valencianos, sino de todos los pilotos que realmente tenían talento. Después era una guerra de yo, tú, tú, yo, yo, tú. Entonces, esa guerra lo único que hace es perjudicar al deportista. Nosotros estábamos aquí ayudando a los deportistas. Y ellos no querían que nosotros ayudáramos a los deportistas porque quizá nosotros dábamos algo que ellos no podían ofrecer. Hoy estamos con Julián Miralles, expiloto del Mundial y exdirector de la Cuna Campeones. Un placer tenerte aquí. Lo primero que te quería preguntar es qué diferencias ves tú del motociclismo de antaño a ahora y qué es lo que más ha cambiado. Uf, ha cambiado mucho todo. Es que no queda nada como lo que era el motociclismo que yo conocí en mis principios, ¿no? Yo, cuando yo empecé a correr en moto, principalmente se corría a las calles de los pueblos de la Cunidad Valenciana. Era el calor del público, la gente encima de las motos, el olor a la gasolina con aceite de resino. Era algo que te enganchaba y era muy chulo, era muy divertido para el piloto y para el espectador que estaba dentro. Formaba parte del espectáculo. Hoy en día, si te das cuenta, todo es muy, muy, muy profesional. Para poder entrar y saludar a un piloto, pues bueno, hay que hacer virguerías porque no todo el mundo puede acceder a un paddock. Y no solo eso, sino el nivel de exigencia, el profesionalismo que hay ahora en el motociclismo es a tanto nivel que en milésimas hay un montón de pilotos. Y antes, a lo mejor, del primer o segundo había una diferencia de un segundo. Hoy en una décima hay cinco pilotos. Y eso, una décima es nada. O sea que ha cambiado muchísimo. ¿Y tú crees que antes había más afición que ahora? Yo creo que es diferente a la afición. La afición ha cambiado, pues como ha cambiado todo, ¿no? Antes había lo que les llegaba, digamos, al estar por casa viendo la televisión. Había dos cadenas de televisión cuando yo empezaba. Y hoy hay tanta información en las redes sociales. Hay tanto para ver que se ha repartido entre todos los deportes. Entre todas las... Hoy está de moda ser influencer. Y antes eso no existía porque no existían las redes. Hoy es más importante hacer un podcast de estos que a lo mejor está trabajando todo el día 24 horas. O sea, quiero decir que ha cambiado muchísimo el mundo y nosotros tenemos que ir adaptando. Los que somos ya mayores, pues para nosotros nos cuesta mucho más que a vosotros que sois jóvenes y vais a otro ritmo que nosotros no tenemos. Claro, porque tú empezaste la cuna campeones en el 99, ¿no? Cuando se abrió el circuito. ¿Cómo ha sido ese proceso desde el inicio, digamos, de la cuna hasta este año que se ha tenido que parar? Bueno, nosotros empezamos principalmente porque arrancaba el circuito de la Comunidad Valenciana, Ricardo Tormo, y ya no quedaban pilotos valencianos participando al campeón del mundo. Entonces, el gobierno valenciano quiso hacer algo rápido para que... Ahora que tenemos circuito, ahora no tenemos pilotos. Necesitamos tener pilotos valencianos pronto para justificar lo que hemos hecho, ¿no? Porque teníamos una gran afición y teníamos que tener esos campeones, como ha sido Ricardo, como ha sido Jorge, o Champi. Y entonces empezamos a trabajar pensando de qué manera pudiéramos hacer que los niños se introdujeran dentro del mundo del motor y darles las mayores facilidades para que lo haciéramos lo más rápido posible. Y ahí arrancó la cuna campeones. ¿Y se trabajaba un poco con becas o cómo iba el presupuesto? Sí, bueno, la cuna siempre ha sido una ONG de todos los pilotos. No solo de los valencianos, sino de todos los pilotos que realmente tenían talento. Nosotros empezamos, evidentemente, con pilotos valencianos. Empezamos con las Minimotos y las Aprilia 50, e hicimos una selección de más de 300 niños que se presentaron. Porque eso fue una campaña de Airtel que hizo en televisión y en todos los medios valencianos, y se apuntaron un montón de niños que querían, todos querían ser pilotos. Tuvimos que hacer un trabajo tremendo de selección y, bueno, de ahí sacamos 20 pilotos para Minimotos y 20 para la Copa Aprilia 50. Las carreras se hicieron ese primer año todas en la Comunidad Valenciana, en los karting de la Comunidad Valenciana. Y, bueno, de ahí ya salieron nombres como Héctor Alverán, Nico Terol, Javier Forés, niños que han llegado a ser grandes pilotos del Mundial y campeones del mundo, evidentemente. Pero, bueno, esos fueron nuestros inicios. El primer año era 100% becado todo. O sea, los niños iban a los circuitos y allí se encontraban las motos, los mecánicos solo tenían que llegar, subirse y darle el gas. Y aprender, porque era un campeonato de escuela, había niños que apenas sabían ir en moto y tenías que estar mucho con ellos y explicarles un poco cómo funcionaba. Pero, bueno, poco a poco arrancamos el campeonato y la verdad es que fue tremendo. El primer año fue muy bonito. El segundo año desdoblamos las categorías, hicimos iniciación y evolución, porque eran los nuevos que entraban, eran iniciación y evolución. Eran los que ya tenían un año de experiencia para poder clasificarlos de diferentes maneras y que un niño que se inicia no compita con uno que ya tiene un año de experiencia, que ya había hecho 8 o 10 carreras. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos fue creciendo poco a poco y en el año 2001 formamos parte de la Copa Caja Madrid. Tairtel, que era nuestro patrocinador, pintó el culín de la Copa que había nacional, de la Copa Primera Nacional, porque faltaba... Nosotros ya teníamos que salir, nuestros pilotos ya tenían buen nivel y había que salir a competir en el campeonato de España. Y ellos tenían la Copa dentro del campeonato de España y ahí nos pusimos nosotros a formar parte de esa Copa. Y la verdad es que ya nuestros pilotos ya estaban, destacaban en las primeras posiciones y rápidamente, pues, al año siguiente, 2002, desapareció la Copa Caja Madrid y arrancó la Copa Bancaja. Nosotros fuimos, absorbimos el campeonato a nivel nacional y empezamos a hacer más categorías, como la 125 GP, solo motosport, motociclismo superseries, para tener cabida en los circuitos y rellenar el horario del circuito y poder tener categorías en todas las clases. Como nuestros niños ya iban creciendo, había que ir creciendo también en categorías. Y es lo que hicimos. Eso fue nuestros inicios, que fueron totalmente diferentes a lo que hay ahora. Claro, yo recuerdo mis años de cuando empezaba y tal, y yo creo que, vamos, sin la cuna yo no hubiera podido llegar absolutamente a nada, porque al final tú tenías un sistema, ¿no?, que cuando ganabas un campeonato, pues, te dan una beca para el siguiente, y yo veo que ahora todo eso, como que la meritocracia un poco, se ha perdido totalmente, digamos, en el motociclismo. Ya ha cambiado todo un poco. ¿Tú cómo lo ves ahora, el estado actual? Bueno, difícilmente se podía mantener algo sin patrocinios, y desgraciadamente nosotros en el año 2011 perdimos a Bankia, en ese momento era Bankia, porque con la fusión de Bancaja con Caja Madrid se hizo Bankia, y desgraciadamente Bankia tuvo un problema grande y desapareció del patrocinio. Fue el 2011 cuando ganó Nicotera el subcampeonato del mundo, y el 2012 nos quedamos sin patrocinio, y todo a lomos del gobierno valenciano. Entonces, no tenía tanto sentido seguir apostando. Sí que tenía el sentido de que hay que seguir haciendo este trabajo, esta labor, pero ya no teníamos respaldo, había que soportarlo todo el circuito. Y eso, pues, bueno, empezamos a quitar becas, a ir repartiendo de otra manera, porque no se podía soportar el peso. Y empezamos a hacer también un poco el filtro más estrecho, o sea, la pirámide más estrecha, para poder sostenerla y mantener las categorías. Pero bueno, la cuna, como tú bien sabes, ha sido pionera en todas sus categorías. Todas las categorías que ha iniciado la cuna son las que se han replicado después en otras comunidades y otros países para hacer la escalera de pilotos. Nosotros fuimos los pioneros y ahora en todos los sitios hay lo mismo. Sí, yo lo que no entiendo es cómo una escuela que ha formado pilotos tan buenos pueda llegar a desaparecer, cómo no hay una ayuda que impulse a estos pilotos que lo necesitan. Yo a veces tampoco entiendo cómo hemos llegado a esta situación. La verdad es que yo desde mi punto de vista, yo creo que las cosas se han hecho los últimos años un poco mal, se ha ido perdiendo fuerza, dejando que otros campeonatos tuvieran más fuerza que nosotros y al final ya no tenía mucho sentido hacerle la competencia a la propia federación cuando la federación está haciendo lo mismo que tú. Cuando nosotros nacimos no había campeonato de niños, todos lo hicimos nosotros y ellos nos copiaron a nosotros. Después era una guerra de yo, tú, tú, yo, yo, tú. Entonces esa guerra lo único que hace es perjudicar al deportista. Nosotros estábamos aquí ayudando a los deportistas y ellos no querían que nosotros ayudáramos a los deportistas porque quizá nosotros dábamos algo que ellos no podían ofrecer, o sea, las ayudas. Y esa guerra ha estado existiendo siempre y iban arrinconándonos para que nosotros no pudieran hacer los campeonatos con una gran proyección y al final cuando te van apretando por todos los lados no solo es la parte económica del gobierno sino las propias federaciones que han hecho presión porque no tenían lo que tenía la cuna y la falta de patrocinios, evidentemente, porque si hubiéramos tenido un patrocinio no pudieran haber hecho nada contra nosotros porque tenemos dinero para pagar y para eso está. Pero como eso no estaba, pues la presión, digamos, a los políticos porque al final el circuito pertenece al gobierno valenciano y esa presión ha generado que al final os tenéis que llevar bien, tenéis que hacer las cosas bien os tenéis que llevar bien, aquí estamos, nos hemos llevado bien. Se ha quedado la federación pero la cuna se ha acabado. Yo es que ahora pienso que el motociclismo al final es insostenible, ¿no? Porque para un piloto empezar, ahora ya no hay las ayudas que a lo mejor había antes. Claro, ¿tú cómo ves ahora a un niño que empieza? ¿Qué consejo le podías dar? Porque en esa época, por ejemplo, cuando tú corrías era, no sé, era un poco diferente, ¿no? Había más ayudas del gobierno, más sponsor, tabaco... Era diferente porque antes empezar al motociclismo, empezar con una moto que te la habías hecho tú o un amigo, cuatro piezas, las ruedas duraban toda una temporada y ahora competir en la copa más barata que tenemos, que sea la Premoto 3 o la Moto 4, que ya está intentándose abaratar al máximo, estamos hablando de 40.000 euros. ¿Quién gana 40.000 euros en un año? Bueno, antes ibas al bar del pueblo y te daba 100 pesetas, otros 100 más, no sé qué, compraba los neumáticos y con 1.000 pesetas tenías la fiesta hecha. Oye, es impensable ir a una carrera y no gastarte 8 o 10.000 euros. Y a lo mejor que se ha llevado también muy a lo profesional, que a lo mejor los chavales de antes corrían y no tenían que estar entrenando 5 días a la semana, pero ahora yo creo que se ha llevado tan al extremo. Eso es la exigencia para el filtro natural, ¿no? Cuando tú haces una pirámide, el que más trabaja, el que más posibilidades tiene de trabajar, porque esto va en el coste que eso supone, pues evidentemente tiene más posibilidades de hacerlo bien. Y esto se ha convertido en la manera que hemos ido, las carreras antes eran viernes, sábado y domingo, ahora ya es el jueves, todo ha sido encarecer, 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 que ahora es imposible que una familia normal pueda iniciar a su niño a ser un piloto si no tiene ayudas de patrocinadores y del gobierno y de todos los sitios. Vale, y me parece interesante que cuentes un poco tu trayectoria desde que empezaste, porque claro, es muy diferente. Claro, ahora con 5 años baña con las minimotos que se las pelan. Por ejemplo, ¿tú a qué edad empezaste y cómo fue el proceso hasta llegar al Mundial y ser campeón de Europa? Bueno, antes es lo que estábamos hablando, no existía nada para niños, era todo ya, tuvías que correr a gente mayor en los pueblos, pero claro, yo tuve la suerte de que a mí desde muy pequeño me han gustado las motos. Entonces yo tenía un tío que tenía un taller de motos y en el verano iba allí a hacer trastas, porque con 9, 10 años, ¿qué podía hacer un niño? O barrer, o tráeme la 10-11, o no sé qué, y cuando se iban a mordar me subían las motos, las arrancaban, pero claro, cuando no estaba mi tío, porque si no me mataban. Y ese fue mi envenenamiento. En mi pueblo, Alberic, ha habido un motoclub con más de 20 pilotos en un pueblo de 10.000 habitantes, porque era una peña de amigos que se reunía y se apañaba la moto, yo te gano a ti, tú me ganas a mí, todos los fines de semana había una cena y después ese pique empezó a correr uno y eso lo hacía bien, pues si yo te gano a ti, otro y no sé qué, llegó un momento que era un motoclub espectacular y eso yo lo viví cuando era un crío, entonces yo me iba con ellos a nos vamos a Cartagena. Y yo puedo ir, claro, pero hay que dormir en el suelo donde sea, pues a Cartagena, a las carreras, yo miraba las carreras de allí y leía a los pilotos de mi pueblo que iban a otro sitio y ganaban, entonces ellos eran los reyes del mambo, una fiesta, era algo exagerado para un niño de pueblo, pues ver todo eso, qué alegría, tú, ha ganado mi piloto, pues ahí me enganché yo las carreras y yo empecé a correr, pues eso, con 17 años, para 18, porque antes tenías que tener la autorización paterna, bueno, igual que ahora, lo que pasa es que ahora los padres con 5 años ya le sacan la licencia a los niños, ni no me digas que es que el niño quiere correr, hombre, el niño y el padre, porque ya me explicarás, ¿no? El niño ha visto tantas carreras ya que sabe todo, nos queremos engañar unos propiamente nosotros, diciendo que mi hijo es que quiere correr. Sí, yo creo que la mayoría de los chavales que empiezan hoy es porque sus padres, bueno, como a lo mejor Mica también, que tienen la afición a las motos y el hijo que corra en motos, tal. Claro, porque son amigos de o no sé qué, pues tu hijo lo hace bien, le deja un ratito la moto y se envenena y ya no puedes bajarlo, ya yo, a mí me pasó eso con mi hijo Julián, nosotros, yo era corredor, claro, a mí me inventaban a muchos actos y un día en la feria de Valencia hicieron un acto, hacían un supercross y mi amigo Jesús Bellizca, que era el que nos llevaba las minimotos a nosotros, había montado una especie de pista dentro de la feria, es por, ¿cómo se llamaba lo de la feria Valencia? No sé, de Navidad, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y lo monté encima de un tríquer que había allí, le di una vuelta despacito y tú lo bajabas del tríquer, lloraba, lloraba, lloraba y enganchado. Y claro, fue, pues eso, el tríquer se fue para casa, bueno, había manera de bajarlo y así, ya ves tú que se envenenan rápidamente, les gusta el olor, lo que han vivido, yo, Julián, mi mujer estaba embarazada cuando yo corría un mundial y él escuchaba el ruido de las motos ahí dentro de la barriguita de su madre, entonces ya desde, no sé, meses no sabía decir nada, pero sabía hacer el ruido de la moto y se cogía a las barandillas de la cuna y hacía con las manos y digo, pero este niño está dando gas ya, ¿cómo puede ser eso? Pues ya lo lleva dentro, ¿no? Ya lo ha vivido antes de nacer. Y viendo un poco la época de antes y de ahora, claro, en este deporte también hay mucho riesgo. ¿Tú crees que antes era más peligroso por el tema de que se corría a lo mejor en circuitos urbanos o tal? ¿O ahora con la igualdad que hay, por ejemplo, carreras de Moto3, de 15 en un grupo y tal, que se está pasando también a un deporte que antes a lo mejor no era tan peligroso y ahora es más? ¿O antes era más por el tema de los circuitos? El peligro siempre ha estado y es de diferente manera, las motos de antes no eran las motos de ahora, hoy una Moto4 corre más que a lo mejor una 125 de antes, para compararlo, se hacían cosas, antes se corría por carreteras, a nivel mundial los circuitos no existían, eran carreteras de ciudades o de pueblos, iban por la carretera y no había escapatorias, ni había nada. ¿Y cuántos se mataban? Claro que se mataban y se siguen matando, pero se siguen matando cada domingo en las carreteras sin ir a competir. Es decir, al que le gusta esto sabe a qué está jugando y sabe que es un deporte de riesgo y lo había antes y lo hay ahora. Hoy ha cambiado mucho el motociclismo, antes lo que te decía, los accidentes de atropello no existían porque había muchas diferencias entre motos y motos y entre pilotos y pilotos. Hoy hay tanta igualdad, tanto a nivel técnico como a nivel de pilotaje, que van todos en un paquete. Entonces, claro, cuando hay una desgracia que en una moto se para o se cae uno, esquivarlos es difícil y pasa lo que pasa. Pero bueno, es nuestro deporte, es lo que queremos y para lo que nos hemos preparado. Sí, también me imagino que en cuanto a material, a lo mejor también ha cambiado mucho, a lo mejor el casco no era tan bueno como ahora o el mono que se llevaba. Es evidente que todo el tema de seguridad ha mejorado muchísimo, pero así y todo, aunque vayamos con airbag y tengamos la mejor protección del mundo, a ti te pilla una moto a 40 km por hora y te pasa por encima y donde te pille, te hace daño. O sea, por mucho airbag que llevamos. El tema es, ¿qué se puede hacer para evitar eso? ¿Existe más maneras de poder cambiar y que tengamos menos peligro en las competiciones? Sí, pero no serían las competiciones que estamos acostumbrados a ver, adelantamientos, a vibrar con ese ¡guau! Que le va, ahora que le mete, que no le mete, que sí que pasa, que no pasa, que se lo lleva puesto. Eso no existiría, porque podemos hacer carreras dejando espacios de tres segundos y hacer una salida de tres segundos en tres segundos. La carrera sería emocionante según el speaker que va diciendo ¡Ah, pues lo recoge, no sé qué, ha bajado el tiempo, mejora, no sé qué! Pero no sería que llegan cinco a la misma curva y a ver quién pasa. Hoy el motociclismo está muy, muy, muy igualado y es muy emocionante, pero al mismo riesgo está sufriendo hasta que se acaba la carrera. Estás encogido. Claro, a lo mejor lo ideal sería bajar las velocidades, los caballos de la moto para que... Estaría igual de entretenido a lo mejor, pero correrían algo menos. No se trata de bajar los caballos, sino habría que inventar algo para dejarnos más espacio entre unos y otros. O hacer grupitos más pequeños. No sé cómo, de maneras hay un montón. Lo que parece que pierde el espectáculo, es lo que estamos hablando. El público está dispuesto a perder ese espectáculo. El público lo que quiere. Antes los gladiadores se mataban unos a otros y quedaba el gladiador final, ¿no? Ese era el campeón. Los otros se habían ido todos al pozo y la gente estaba allí chillando y aplaudiendo. Pues esto es lo mismo. Si quitamos los gladiadores, ¿qué pasa? El circo romano se acaba, ¿no? Pues es lo que nos toca. Hay que ver realmente qué se puede hacer. Yo creo que en los chiquillos sí que deberíamos hacer algo por seguridad nuestra. Pero claro, si no los preparas de pequeños a poder defenderse, ¿cómo se van a defender después cuando lleguen a mayores? Lo cual nos toca seguir el ritmo que marcan los de arriba. Si arriba no cambian el ritmo, nosotros no podemos cambiar porque entonces no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Vale. Y ahora que hemos hablado de la peligrosidad, de lo complicado que es económicamente, que ya no existe cuna y que cada vez es más difícil progresar, ¿tú crees que debería haber una asociación, a lo mejor, de pilotos que se pueda regular y que ayude, ¿no? Un poco entre todos que a los que queden delante, o sea, se les ayude porque es que al final es un deporte, eso, complicado económicamente, difícil que es muy peligroso. O sea, tener alguien o algo que te ampare de alguna manera o cuál es el camino. Porque es que ahora mismo es eso. Yo lo veo que es, no sé, es insostenible. Se aguanta porque viene el padre de alguien, paga y por eso se hacen los campeonatos. El tema es, ahora todavía tenemos mucho talento, pero con el tiempo ese talento irá desapareciendo porque no van a poder llegar los niños que no tengan recursos. Entonces, pasará como la Fórmula 1. El hijo de, el padre de, esos son los que correrán Fórmula 1. Que es espectáculo, que hay glamour, que hay no sé qué. Sí, que no se acabará. No, pero el motociclismo ha tenido durante muchos años algo que hacía que los mejores llegaran ahí. Y se han formado todos luchando unos contra otros y cuando mejor era el primero, mejor era el segundo y el tercero. Todos íbamos creciendo a raíz de tener a los mejores dentro del grupo. Eso, ¿qué pasa? Ahora van a llegar realmente, aunque se preparen mucho, van a llegar los que realmente tengan los recursos. Y eso, pues, irá decreciendo nuestro nivel y llegarán de otros países que estarán trabajando de otra manera, diferente a la nuestra, que estarán becando a los mejores y ayudando a los mejores y tendrán los mejores arriba y nosotros tendremos, a lo mejor, al que más recursos tenga el padre. Pero eso tardará, ¿eh? Ahora tenemos todavía ahí un montón de niños muy buenos. Claro, pero ¿crees que en España se acabará un poco el monopolio que tenemos ahora, ¿no? Porque ahora ves MotoGP, la mitad son españoles, Moto1, Moto3. Es evidente que nosotros hemos hecho el trabajo muy bien hace 25 años. Hace 25 años empezamos a hacer el trabajo y el fruto lo tenemos, llevamos 10 años recogiendo frutos y nos quedan otros 10 años. Pero vamos a contar que la cuna ha acabado en el 2023. Dentro de 15 años veremos cuántos pilotos españoles tenemos en el motociclismo y cómo es el motociclismo actual. Esto, el tiempo pone cada uno en su sitio. De aquí a 15 años, más o menos, van a cambiar mucho las cosas. Es una pena que pilotos españoles se queden fuera porque al final hoy la mayoría que están en la élite son españoles. Y no sé, veremos a ver qué pasa. Bueno, va a pasar, pues eso, lo que estamos hablando. Al final, todo el mundo se tiene que iniciar en alguna categoría. Si cuando van subiendo las categorías, es lo que hemos dicho, de correr en minimotos, se gastan 7, 8 mil euros, 110, 12, 13, y moto 5, 20, y cuando van a la moto 4, a la siguiente categoría, a la moto 4 estamos hablando 35. 35 ya no lo paga una persona, aunque trabajen una familia, padre y madre, no pueden destinar 35 mil euros para un niño. Es imposible. Es que no viven. Sí, lo malo de eso es que se endeuden, que pasan muchos casos y pierdan, pues, casa. Pero eso no pasa en esas categorías, ya pasa un poco más alto. Cuando ya tú ves que tu hijo vale y tú crees que no ha tenido la oportunidad y quieres darle la oportunidad, es cuando empieza el problema y eso es complicado. Yo creo que hoy la gente ya se da cuenta que con los recursos propios no puede llegar o niño muy bueno, muy bueno y destaca mucho y entonces las marcas son las que se las que realmente se interesan por él y le ayudan a formarse o realmente, pues, el nivel irá bajando. Simplemente, los que sean buenos seguirán siéndolo, pero los que no tengan, oye, creo que eso bajará, pues, un poco la igualdad que tenemos ahora. Cuando no haya tanto nivel no habrá tanto luchando por el grupo de adelante. Vale, y en todos estos años que has pasado de que has visto mil pilotos, ¿cuáles a lo mejor los talentos más grandes que hayas visto que hayan llegado y algunos que, por desgracia, que no hayan podido llegar? Bueno, es difícil de decir cuál es el mejor porque los tiempos han ido cambiando de lo que estábamos hablando. En la época había algunos que destacaban muchísimo pero porque ellos ya tenían una formación anterior a cuando arrancamos nosotros la cuna y entonces destacaba por ejemplo Xavi Forés cuando arrancaba la cuna él era el rey del mambo pero con poco tiempo Héctor Barberá le dio la vuelta. Era más Barberá que Forés. Son dos grandes pilotos de nuestros inicios pero han ido creciendo. Nico Terol empezó con las minimotos y no veíamos un gran talento en Nico y es el primer campeón de la cuna que pasó por todas las categorías de formación de la cuna que fue campeón del mundo. Por eso no puedes decir este no tiene esto o este lo tiene cada uno es diferente cada persona somos diferentes en la familia somos dos hermanos y uno le da por una cosa y otro por otra pues en el mundo este es muy difícil. Yo pondría pues por aquí es que hoy está Fermín que tiene un talento brutal Acosta que tiene un talento brutal Huerta que tiene un talento brutal Salvador que tiene un talento brutal el Cruces que viene empujando que flipas es que ahí el Joel Esteban es que hay tantos pilotos buenos pero es que yo me voy a ser campeón del mundo es que empezamos a hablar de nuestros pilotos Alex Scric que es un niño que no ha destacado en grandes categorías y tiene un talento brutal para ir en moto y tú los ves entrenar y dices si es que le falta un poco a lo mejor tener la suerte de juntar el equipo y que esté todo pero está preparado ya están preparados todos hay un montón de pilotos preparados entonces hablar de uno dejaremos a otros pero tú mismo ya lo sabes lo que es esto ¿no? Has llegado ahí has luchado por un campeonato has sido su campeón del mundo y que pues cuando las cosas van bien van bien y cuando se tuercen pues es muy complicado pero ya hay alguno que se te haya quedado ahí la espinilla decir este que bueno era y no ha podido llegar a la élite Mateo Tun era un chiquillo muy bueno mi hijo Julián era un chiquillo muy bueno pero no hace falta ser solo bueno hay que tener suerte también porque un accidente te aparta rápidamente aquí tenemos el pobre Hugo un chiquillo que ese año era su año había explotado iba a ser el rey y se lo llevó y quiero decir que es que el motociclismo hoy parece que sí mañana no y cambia las cosas pero yo diría que todos los buenos que tenían que llegar han llegado y si no han llegado a ser números unos porque todos no podemos ser yo fui campeón de Europa y cuarto del Mundial pero no conseguí ganar el Mundial y yo me consideraba bueno pero claro había mejores que yo ni más ni menos muy difícil pero los medios hay que juntar no solo depende del piloto sino del piloto del entorno a Chaumel ha costado 5 años ser campeón del mundo de Moto3 cuando yo sé que cuando llegó tenía talento para serlo y sin embargo ha costado porque no juntas el equipo con el piloto y la suerte influye mucho llega otro piloto que a lo mejor era novato como pasó con Acosta y le he comido la partida dentro del equipo son cosas que la presión te puede y a veces cambia las cosas de una manera que no te las esperas pero bueno así es la vida yo siempre lo que he comentado un poco con mi padre es que a ver al final los que tienen talento llegan pero hay muchas veces que necesitas esa pizca de suerte ¿no? de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado en el equipo adecuado hay muchas cosas porque yo claro después de ser su campeón paso a un equipo que no iba y sacaba mi carrera deportiva si hubiera cogido a otro que las motos volaban a lo mejor hubiera sido campeón claro ¿tú crees que esa pizca de suerte o de gestión fuera de la pista es tan importante? es digamos hoy por hoy es un 50% o sea no solo es tu trabajo sino si no tienes ese entorno por eso la cuna ha dejado de ser cuna y ahora empezamos el centro de tecnificación una de nuestra labor o de mi trabajo ahora mismo es seguir a nuestros pilotos intentar que ellos me transmitan cuáles son sus necesidades intentar ayudarles en buscar esas soluciones porque es evidente que tú la visión cuando uno está ahí dentro la visión que tiene llega hasta ciertos puntos y nosotros desde fuera vemos otro otro aspecto que muchas veces con una llamadita o con con un cambio pequeño haces que gire esa un poquito de suerte llega la suerte de golpe porque bueno hemos hemos tocado la tecla que hacía falta y eso es la experiencia que nosotros tenemos yo creo que ahora nosotros mi labor es esa es estar pendiente ver antes que se hunda el piloto intentar ayudarle antes estaba muy enfocado en la base entonces no tenía tiempo para ir a visitar a mis pilotos que ya eran todos campeones pero así todos siendo campeones las dificultades están ahí esto es tan reñido tan es tan competitivo que una decimita te hace ser campeón o ser tercero y entonces necesitas estar muy centrado tenerlo todo en el sitio y para eso es lo que estoy intentando yo también intentar ayudarles desde mi desde mi experiencia vale y aparte del talento que hemos hablado que se necesita eh tú crees que también se necesita parte de mentalidad eh sacrificio esfuerzo o con talento se se suple va aquí hay que tenerlo todo uno tiene que ser un líder o sea no solo tiene que ser piloto y creo que yo te enseñé un poco que había aprendido yo ¿no? en cuatro hojas explico a grandes rasgos que es lo que tiene que ser un piloto y un piloto para ser un campeón necesita ser campeón de él y de los que tiene alrededor él es el que tira del carro de todos los que tiene alrededor y él es el que decide las cosas nadie puede decidir por él porque entonces se está dejando aconsejar o llevar a sitios que él no está dispuesto a ir o sea es un poco complicado nosotros los pilotos somos yo me considero piloto todavía y hace muchos años que no monto un moto pero bueno los que hemos tenido esa presión a la hora de tener resultados y sabes que si no tienes resultados el año que viene no tienes ofertas y así pues se te acaba la carrera deportiva te das cuenta de que muchos detalles o muchas tomas de decisiones en un momento puntual por un calentón por cualquier cosa te hacen perder ese trabajo que habías hecho durante muchos años bien pues en dos malas decisiones lo mandas todo a tomar por saco y entonces esa experiencia que es lo que yo intento explicarles a ellos es que uno tiene que ser el líder de su vida te puedes equivocar pero te has equivocado tú tú tienes que luchar por tu sueño lo primero lo más importante es tener claro qué es lo que quieres en tu vida si tú quieres ser campeón del mundo tienes que marcarte ese objetivo y tienes que dejar muchas cosas al lado pues familiares dejar no estar tanto tiempo con ellos pues necesitas viajar mucho necesitas prepararte mucho las novias que si ahora quedamos que si ahora no quedamos que me voy y la novia enfadada pues todas estas cositas que parecen tonterías hacen que dejemos de trabajar al 100% lo que de perseguir nuestro objetivo de aquí cada vez es más competitivo todo o sea aquí no te dejas esa decimita que hablamos es estar centrado al 100% y tener todo controlado a dejar cosas en el aire que empiezas que a la mínima te hacen dudar de ti mismo y dudas en en tu trabajo y cuando dudas el resultado está ahí se refleja en seguida entonces tú crees que un piloto bueno para llegar a la élite lo que tiene que tener es como disciplina tiene que tener de todo tiene que tener disciplina lo primero que tiene que tener es ser una persona muy inteligente aquí los tontos no llegan ya te digo yo que tiene que ser muy inteligente porque aquí este deporte es un deporte de riesgo entonces te puedes hacer daño en cualquier momento y tienes que controlar todas las todas las variantes que hay ahí no solo las tuyas sino la de tus contrincantes también entonces tu cerebro va a una velocidad tremenda entonces necesita estar físicamente muy bien porque cuando tú estás muy bien físicamente tu cabeza va muy rápido piensa muy rápido entonces ¿por qué los preparadores son tan exigentes y dicen dale y dale y fallas en algo 25 velociones coño porque se han dado cuenta que cuando mejor estás tú físicamente eres capaz de resolver los problemas mucho más rápido entonces si el deporte te ayuda a estar fuerte no es porque lo necesiten encima de la moto sino porque te hace ir más rápido de cabeza lo cual necesitamos estar como toretes o sea son cada uno para su categoría tiene que estar al máximo pero trabajan ya no puedo más ¿cómo que no puedo más? 25 más y hasta que si ya no puedo pues bueno las que puedas hasta castigos son como castigos ¿por qué? porque lo que pretendemos es que que no se dan por vencidos que sepan que hay que luchar que aunque tú creas que no que sí que sí que puedes que sigue peleando y eso es lo que hay que hacer seguir peleando en todo entonces cuando las cosas se torcen hay que analizar porque se han torcido y hay que darle la vuelta y la vuelta es muchas veces por falta de comunicación la mayoría de veces cuando los pilotos fallamos es porque no hemos sabido interpretar qué está pasando y damos un un mensaje que no es el que toca a nuestro entorno a los mecánicos al técnico no sé qué y tomamos un camino que está muy cerca de lo original pero es nada que te desvía y te desvía y empiezas a desviarte y tú peleas más y cada vez estás más lejos y dices ¿cómo puede ser? si y ha sido una toma de decisión en un momento dado mucha presión una excusa cualquiera me he de reconocer que el problema lo tenía él no toques nada la moto que no sé qué me pasa a veces bajamos buscando la excusa y decimos oye es que la moto rebota allí si ya sé que rebota si él lo sabe que lo rebota pero cuando está bien le da igual que rebote un dedo que dos que tres llega y lo hace claro ya ves cuando está mal me voy a caer me voy a caer me voy a caer pero está todo aquí ¿sabes? sí la moto te ayuda muchas veces a hacerlo mejor o peor pero es un pequeño detalle que cambia una décima lo que pasa es que tú estás convencido que hay que hacerlo y de otra manera tú estás que no que no puede que la moto no me deja y entonces buscamos excusas por todos los lados sí hablando de lo del entrenamiento estuvimos hablando también con tu hijo del CTDEM que Mika muchas veces eso me ha comentado que es un poco así como entrenamiento militar pero que viene muy bien a los chavales para disciplinarlos y que tengan una mentalidad ganadora digamos fundamental lo que hemos hablado antes que no solo es que tú te crees que estás bien sino que hay que estarlo entonces muchas veces nosotros tenemos una percepción de uno mismo que crees que tienes todas las cosas claras que tienes el enfoque claro y no es la realidad hay que tener un entorno en el cual te diga pues bueno es creo que porque tampoco es ciencia cierta que si mejoramos esto te va a ayudar en esta parte y si mejoras un poco el rendimiento físico mejorarás en el rendimiento encima de la moto o si mejoramos un poco la mentalidad positiva de ver las cosas más positivas no ser negativo siempre o el entorno que te rodea en la competición todo eso es lo que se trabaja aquí un poco explicarles o darles las herramientas para que ellos se puedan defender mejor cuando estén en situaciones complicadas donde tienes que tomar decisiones que son complicadas que es lo que hablábamos antes que una decisión mal tomada en un momento dado te desvíe del camino ya vas apartándote no sabes por qué no es culpa del equipo no es culpa del piloto simplemente que es una decisión unas palabras que se han dicho en un momento que generan un conflicto que después es difícil de retomar si no es hábil en darte cuenta pronto yo cuando he estado allí también lo que he visto que tú a lo mejor estás entrenando solo y llegas a un tiempo ¿no? y te crees y dices ostras esto ya no se puede bajar esto ya es el límite después viene otro piloto se sube a la misma moto y te baja el tiempo y dices la madre y dices joder ya sales y entonces bajas el tiempo entonces como que está bien para compararte y sacar lo máximo de ti porque ves que otros lo hacen lo hacen claro el remedio siempre uno es lo que estábamos hablando tú te crees que tú estás esforzado del máximo hasta que llega otro y ves que él tiene otro paso más que tú entonces te das cuenta que tienes que mejorar que tienes que trabajar y es nadie te tiene que decir estás haciéndolo mal ya lo ves tú lo bueno de tener un buen grupo de trabajo cuando es mejor el líder el resto hace que funcione mucho mejor porque se dan cuenta de los detalles que tiene el piloto ese que comanda y entonces intentas pulir tus detalles para hacer las cosas a tu estilo pero lo más parecido a él y eso es lo que te hace pues que vaya mejorando cada día claro y aparte es eso uno un día coge y va muy rápido con una moto en una circunstancia coge otro día y eres tú que va más rápido en otra circunstancia en otro circuito entonces eso o sea esa competición digamos que hay en los entrenos después en las carreras yo creo que se ve reflejado ¿no? nosotros trabajamos siempre los entrenamientos los trabajamos hacemos un día resistencia en concentración o sea son tandas largas en lo cual lo que intentamos es que llegues a tu ritmo y que fluctúes poco sobre tu tiempo y otro día que entrenamos pura velocidad que es ataque la primera vuelta y carreras sprint a tres o cuatro vueltas donde tenemos que adelantarnos ponemos obstáculos ponemos por ejemplo por orden a los que van un poco más lentos delante para que cuando llegue el rápido tú aprendas de qué está haciendo el diferente a ti que el rápido tenga cómo maniobrar porque hay rápidos que después no adelantan sepa cómo actuar para adelantar porque si pierde dos vueltas has perdido la carrera son situaciones que aquí cuando tenemos un grupo lo podemos hacer y si entrenan solos no es imposible y estaba pensando porque claro un entrenamiento de una persona sola ya tiene bastante gasto ¿cuántos sois vosotros? 5 o 6 depende del día ostras o sea quiero decir que no es que sea poca cosa entiendo que tenéis que cambiar neumáticos tener gasolina son muchas cosas que tiene que ser bastante gasto hay que tener el material la moto la moto sobre todo los cambios también el circuito y los técnicos que te ayuden a entender qué está pasando porque si no entonces claro el motociclismo en sí ya sabemos que es un deporte carísimo y si no tienes los medios para poder hacer eso no entrenas si no entrenas no puedes competir es una pescadilla que es en vez de la cola yo me acuerdo los días de resistencia que no es que tú vayas y des 30 vueltas como te la gana yo me acuerdo que cuando no fallabas una vuelta del ritmo 25 flexiones o sea el día que te despistabas un poco te cascabas después 200 flexiones ahí 200 flexiones ostras sí, sí, sí y yo te quería preguntar un poco por la gestión de un equipo ¿no? de motociclismo porque antes la cuna aparte de ser la escuela teníais equipos tanto en la talent en moto 3 ¿cómo es esa gestión? ¿qué era lo más difícil de competir a lo mejor contra equipos con más presupuestos? bueno nosotros siempre hemos creído en nuestro talento y de la cuna el equipo cuna estaba para lanzar nuestro talento el talento que venía de abajo que no se habían llevado ya porque los mejores desaparecen rápidamente pero bueno tenemos talento que hay que apoyar si el número 1 no está pues ha quedado el número 2 y ese es el que nuestra punta de lanza y al final gestionar un equipo cuando ya tienes pilotos que sabes que funciona es muy sencillo muy fácil nosotros hemos tenido la suerte de siempre tener ilusión de que vamos a luchar por nuestros campeonatos porque nuestros pilotos siempre están delante entonces es un trabajo muy agradecido tú sabes que vas a luchar ahí vas a pelear vas a sacar lo máximo de lo que tú tienes y a veces hemos tenido mejores materiales dependiendo del presupuesto o a veces hemos ido con motos fabricadas propias por nosotros pero simplemente por quitarle la presión al piloto porque no no es solo estás preparado y te damos el mejor material porque eso genera una presión cuando tú realmente necesitas un tiempo para prepararte entonces nuestra visión era vamos con una moto fabricada por nosotros que aparentemente es parecida que tiene unas decimillas menos pero tiene siempre la excusa que es una moto que no está como las otras entonces de esa manera descargamos de responsabilidad al piloto y el piloto se esfuerza más por en esa moto ganar a los que llevan las motos oficiales y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con ese aspecto de hecho aquí hay motos que casi todas las motos que han formado parte de la cuna son inventadas por la propia cuna de campeones por mí en este caso o la marca Mirrazin y eso nuestro trabajo era dar un paso diferente al resto para que marcáramos esa diferencia nosotros en su día empezamos a construir la pre-GP 125 que era una moto réplica a una moto de gran premio que costaba 60.000 euros pues nuestra moto costaba una sexta parte de lo que valía aquella pero hacía más o menos las mismas funciones las mismas cotas la misma posición y eso pues nos trajo pilotos de todos los países de Europa y de parte del mundo brasileños que han venido a formarse aquí pues teníamos una moto muy similar a la que competían en los campeonatos mundiales entonces siempre hemos ido un paso que el resto no tenía un paso por delante y luego esos pilotos que han pasado por la cuna o por el equipo ¿os han agradecido todo el trabajo que habéis hecho? Están ahí ellos cada uno mira siempre por sus intereses es evidente algunos sí que son muy agradecidos y otros pues menos agradecidos pero todos tienen el recuerdo de que han pasado por la cuna y que les hemos ayudado en la medida de lo que estaba en nuestra mano todos no podemos ayudar a todo el mundo hay pilotos que han pasado por la cuna y con nosotros no han hecho nada y se han ido fuera y sí que han conseguido llegar pero es que no llegábamos a todo el mundo o sea tú haces una selección natural y pasa por ejemplo la beca la tiene el campeón y la semiveca el subcampeño el tercero y entonces resulta que el cuarto era bueno pero no ha sido campeón porque ha tenido muchos problemas durante la campaña o ha tenido una lesión en chiquillos ha perdido carreras pero claro ya no había más ayudas y ese niño en otras circunstancias como era bueno lo ha demostrado y ha salido adelante pero ha pasado por nuestras categorías y se ha formado nuestra pirámide de competición que nosotros desde las minimotos hasta el fin de moto 3 hemos tenido equipo incluso moto 2 y que falló ahí para no poder incluso escalarlo al mundial es simplemente que faltaban más recursos o no se quería quiero decir que sea una formación más que ya digamos rendimiento a nivel mundial hemos fallado hemos fallado un poco todo el enfoque en general nosotros nos hemos centrado en la formación conseguir campeones y esto cuando arrancó arrancó con un enlace con el equipo de Aspartim o sea nosotros éramos la formación base y el Aspartim era el equipo élite en teoría los buenos de aquí se los tenía se los tenía que llevar él lo que parece que eso con el tiempo pasaron cosas raras se cortó un poco esa vinculación directa entre el circuito y el Team Aspartim y ahora pues bueno ahora ponemos los pilotos donde podemos y bueno poco a poco se ha ido perdiendo esa ese empalme y al final no hemos tenido nunca equipo propio o mundial porque las circunstancias no eran favorables hace falta mucho dinero y el problema principal es conseguir patrocinios patrocinios es muy complicado y sin patrocinios ir a la aventura por piloto 500.000 euros esto no no podemos asumir cuando nuestro presupuesto de la cuna de todo el año para ayudar a 50 o 60 niños eran 300.000 o sea que madre mía bueno Julián para finalizar agradecerte dos cosas la primera que hayas venido al podcast y lo segundo todo lo que has hecho por el motociclismo que la verdad que yo creo que todos los pilotos sobre todo Mika y de estas edades estarán muy agradecidos y tú que nos estás viendo recuerda suscribirte y ser rápido ser curioso y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau